Y el privilegio que se está con ustedes. Yo mencioné que en esta apertura, el grupo SIA ve a 10 personas para poder nosotros responsar hoy día. Simbólicamente ustedes representan a todo el grupo que tenemos acá, más de 80, ¿verdad? Algo así. Y ahora es la oportunidad de sentarnos con ellos. Y estamos haciendo porque a nosotros nos interesa a ustedes, a que vean de una u otra manera. Y todo este proyecto que hemos enrumbado es pensando en ustedes. Sabemos que hoy la canasta de la merida no está bien. Y yo creo que nos parece que es de 10 horas. Entonces, ese trabajo que estamos haciendo pensando acá en el pueblo de Sintungo, lo estamos haciendo también ya pensando en el resto del resto. Y ya saben. Entonces, esto, lo que ustedes están haciendo aquí, Molina, Paría, Azcariaga, Chocope, vamos a impulsar. En su momento ya se empadra marajan en la provincia, ¿verdad? La persona de la provincia es la que controla para que ellos tengan sus propias necesidades. Pero eso es impulsado por mi persona, el área de correspondientes, mis funcionarios y el grupo SIAM. Aquí yo tengo un grupo SIAM formado. Uno que trabaja con la gestión, encargados. Acá no lo que aquí nos fundó. Yo tengo un grupo de trabajo. Y a mí tiene que responderme mi grupo de trabajo. En la cual coordinamos con todos ustedes. Que Dios les bendiga. Esta no es la primera ni la última que tenemos juntos. Les gustemos de esto, que esto ya está cancelado en este caso. Bueno, si les gusta, les felicitar a la provincia. Para los que demás les tengo la posibilidad del local de Conellar. Porque es un edificio principal también eso. ¿No? Entonces, vamos nosotros a seguir avanzando y a seguir atendiendo. De nuestra parte, muchas gracias por permitir estar con ustedes. Gracias a Dios por el estado reunidos en esta tarde, ¿no? Y solamente decir, ¿no?, de darle las gracias al señor alcalde. Decirle de felicitarlo a los personas que han vivido bien. Gracias, ¿no? Para nuestros abuelitos. Este concedor que es también para todo el pueblo. Es una ayuda. Que se le agradece, ¿no? Porque está pensando, como dice, en todo el pueblo. Es lo que yo quería decir a Dios. Gracias. Y para adelante, ¿no? Que lo bendiga y que se le hagan. Bueno, estamos con todos los integrantes del CIAN, el personal administrativo, los que trabajan, el señor alcalde. ¿Al señor Luis? Bueno, agradecer, como ya ha mencionado también la señora Elena, presidenta de lo que es aquel club de madre. Este, agradecer al alcalde, ¿no?, y a las personas que están, este, que están apoyándolo y están, este, pintando esto para lo que es un beneficio. No solamente pensando en los abogitos, en lo que es el CIAN, sino también en el público en general, ¿no? Este, agradecerlo al alcalde por las gestiones que viene realizando y por pensar, como ya lo ha dicho la señora Elena, ¿no?, este, pensar siempre, viendo la economía, el bienestar de la familia en general. Este, este proyecto en sí, este, se ha realizado, como dijiste, ¿no?, en coordinación siempre con todos los que son, este, encargados, ¿no?, de la municipalidad. Y, bueno, este, de nuestra parte, como grupo de apoyo, siempre estamos dispuestos a apoyar y siempre, eh, también, este, trabajando en conjunto y buscando siempre el beneficio para todos. Muchas gracias, eh, que siga siempre el apoyo, que, que sigamos y que siempre vaya mejorando. Y darle la bienvenida a todos, como vuelvo a repetir, que esto no solamente es para ciertos grupos, sino que es para el pueblo en general. Gracias. Es importante, eh, este tipo de, de apertura, porque va a ayudar a que tengamos la oportunidad de muchas personas, no solamente, que son, digamos, en este caso, las personas mayores, sino que depende de una familia que tiene, por el tiempo, tiene que madrugar y salir y a veces regresar al mediodía y no ir al tiempo para el tema de cocina. Entonces, estos espacios son importantes para que ellos puedan asumir y poder llevar la alimentación oportunamente a sus familiares. Este es un proyecto muy importante, como yo, el alcalde, que se empieza a por fin topo y luego se va a ampliar a todos los centros por el lado de, de, la ciudad de Choco, del distrito de Chocote y también la ciudad de Chocote, ¿no? Yo, Dios, siempre que yo nos denía, nos dé salud, nos dé esa posibilidad de poder llegar a ustedes y disfrutar de lo hermoso que nos dio Dios, que es nuestra vida. Por eso, salud. Saludos, 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 saludos.